Y ante la renuncia de Juan de Dios Quiroz López a la Dirección de Salud en el municipio y al no haber definido todavía quién será el nuevo director o directora, la dependencia permanecerá acéfala, que bueno, finalmente parece que así estaba porque no fue muy brillante su actuación de Juan de Dios Quiroz. Aurelia Navarro nos platica al respecto. Ante la renuncia de Juan de Dios Quiroz López a la Dirección de Salud en el municipio y al no haber definido todavía quién será el nuevo director o directora, la dependencia permanecerá acéfala. Mientras tanto, la encargada de la dirección será la regidora de Salud Guadalupe Reyes Rocha, aunque no tendrá facultad operativa. Uno de los candidatos a ocupar el cargo es Juan Martín López Moreno, médico general egresado de la BOAB y quien logró por más de dos meses colocar en primer lugar al Centro de Rehabilitación Integral en el municipio y que al parecer cuenta con el visto bueno de funcionarios de primer nivel allegados al Edil Noé Peñalosa, quien será el responsable de dar a conocer el nuevo nombramiento. Minutos antes de su retiro definitivo de la presidencia, Quiroz López manifestó lo siguiente. Logré hacer lo que pude hasta donde hubo recursos, etc. Y lo demás lo hicimos con mucho gusto y por eso me voy con un agradecimiento al señor presidente. Yo de aquí salgo directamente a mi consultorio a servir a mi pueblo, como lo he hecho. En este sentido, Juan de Dios Quiroz dijo que ha recibido la invitación de algunos partidos políticos, como PAN y PRI, para ser candidato a la presidencia municipal y aseveró que no descarta la posibilidad de aceptar alguna oferta, pero que será respetuoso de los tiempos. Descartar la idea de la cuestión política, pues si los tiempos se dan y las situaciones se presentan y es en beneficio del lugar que me vio nacer, yo lo haría con mucho gusto, claro que lo haría con mucho gusto. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.